Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana Transmisión en directo de la Santa Misa Desde la Parroquia Santa María de Nazaret Solo aquí en el Canal 10 Para hacer un uso eficiente de la energía Espere a que su ropa esté completamente seca antes de plancharla Evite guardar recipientes calientes en la nevera Espere a que los alimentos se enfríen antes de refrigerarlos Haga un uso racional de la energía eléctrica Y evite encender varios electrodomésticos al mismo tiempo Manténgalos encendidos solo durante el tiempo que los esté Utilizando Ah, y recuerda apagar la luz cuando termines de usarla Codenza, mucho más que energía Si te牛 Byца Un saludo Isque la flesh Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos lo dio para el video. Gracias. 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 La Salsa de los Grandes. Gracias. Y en ese momento cuando ya empezamos a trabajar como en un nombre independiente de nosotros es que nos hacemos el llamado, nos hacemos ojitos. Nos encontramos todos los días en la casa, cantábamos juntos, llorábamos juntos y todo, pero nunca habíamos hecho un proyecto para los dos que llevara ese sello musical y que trajera toda esa experiencia que hemos adquirido en todos los años que gracias a Dios nos ha brindado tener con muy buenos directores, muy buenos compañeros en la música. La música, ah se me olvidaba, se me olvidaba la República, la República con Juancho Valencia, Maiton Tene, Cosito, muchos fenómenos de verdad que digo muchos grandes que van a ser los futuros grandes de la música en el país. Y bueno, lo que te digo, llegamos a los Andrade con mucho tiempo traslegado, pero con la misma energía y la misma pasión por hacer buena música y buena salsa. Bueno, a Charly quizás además lo hemos apreciado en su estilo musical, es por supuesto con la salsa romántica y con el grupo Galé, pero son también muchísimos proyectos en los que ha participado. Bueno, imagínate, yo comencé con Diego Galé, que para mí es mi padrino, con la Soncharanga, una agrupación que prácticamente nació en Europa y se hizo acá, con la que viajé mucho. Después grabé con la Sonora Carruseles, viajé mucho también con la Sonora Carruseles y ya después el llamado fue para el grupo Galé y empecé a grabar con Diego Galé en la producción 20 de julio, que inclusive la canción 20 de julio yo la canté con ya Carlito Llamosa, de la cual también se hizo un gran éxito que se llama Perdóname en la voz de Diego Javier. Y de ahí, hace más o menos unos 12 producciones que he hecho con el maestro Diego Galé, participando también de coros de Tito Nieves, Pedro Arroyo, Luisito Carrió, Willy González, Maelo Ruiz, composiciones también porque es la oportunidad de hacerle composiciones a grandes de la salsa como lo son David Pavón, Maelo Ruiz, el mismo grupo Galé de Santiago Cerón y bueno, son tantas cosas que han pasado en estos años. Bueno y entonces se convirtió como en, me convirtió como en el encaltante del Salsatón de Galé, o sea el género urbano, la oportunidad de haber grabado con Yuta, de haber grabado con Golpe a Golpe, de haber grabado con J Balvin, de haber grabado con Julio Voltio, de haber grabado con Raycon, inclusive mi hermano participamos en esos coros y bueno, como dice mi hermano, nos hicimos ojitos, mucha gente pues así, bueno y los Andrade qué, y los ídolos del Pache qué, y los hermanitos Andrade qué, y entonces yo dije, no pues hombre, ya llega el momento en que uno dice, ahora entonces voy a también a soñar, a darle alas a este sueño y ya esto está, es con todo, gracias a Dios, sobre todo la administración de Papá Dios. Bueno empezamos a hablar de este proyecto, exótico, la primera canción, el primer sencillo que lanzan ustedes como hermanos Andrade que además están promocionando, ya tiene video, está volviéndose la sensación, tiene su propio baile y esa es la idea, ¿no? Generar eso, que la gente recuerde lo que es este, bueno, perdona, este éxito nace, también es de nuestra autoría, nace de la necesidad de proclamar y de echar adelante algo que es muy bonito y que se vive todos los días en las costas del Pacífico, que se vive en Cali, que ahora se está viviendo en el interior del país y es que la gente se para, pone salsa en su casa o pone un reggaetón y empieza a bailar sola, así mismo encontramos en Quibdó exactamente, un baile que ellos llamaron exótico, que fue como ellos asumieron el doggy americano, el doggy que muchos lo conocen por Chris Brown y por otros representantes del baile americano, empezaron a asumirlo y a darle esa colorización de Pacífico, volviéndolo bien sabroso, bien alegre, entonces decidimos mezclar, fusionar esas dos cosas y llevarlo en una letra a que la gente pudiera escuchar eso y bailar, bailar solo, bailar como quisiera, disfrutarse, simplemente dejarse llevar por el movimiento, que lo has visto, el salsachoque lo tiene y es que ya la gente baila suelta y es mucha alegría y siempre se está contagiando y se está irradiando a todos los que están alrededor de cómo se baila. Ustedes están siendo una persona que se encarga de bailar eso, tenemos acá un set un poco improvisado, vamos a invitar, si vamos a invitar aquí, ponemos aquí a un lado, listo, 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 ustedes son los dueños acá de la casa en ese momento, bueno, primero que todo nombre. Jonathan Xander Porra Sin Estresa. Jonathan Xander, ¿cómo entra ese proyecto de Exot? Pues, eso fue hace dos años que me encontré con ellos en Medellín, y Sebas Zelaz me llevó a una prueba con ellos y ahí ellos me dijeron que algún día iban a trabajar conmigo y de repente una llamada a ellos y me dicen que me necesitan en dos días en Bogotá, y me voy yo y así fue que inició el proyecto, pero todo fue algo en Kid Dog que inició solo de recocha. Vamos, no te quedes sin bailar lo exótico, exótico, así que pégate del baile exótico, que te contagie el movimiento, mionico. Vamos a ver cómo es el baile del exótico, ustedes muchachos me van a acompañar con el coro y pues vamos a ver cómo es que se habla el exótico. Para que se sienta el movimiento, grita Zumba, para que te contagie el ritmo intenso con el golpe, deja que tu cuerpo permanezca y grita Zumba, golpe, Zumba, golpe exótico. Aunque a mucha gente le parezca cómico, sigue el lenguaje de tu cuerpo, es lógico. Vamos, no te quedes sin bailar lo exótico, exótico, así que pégate del baile exótico, que te contagie el movimiento, mionico, único, magnético, energético, mira bien cómo es que se baila esto, pégate del baile exótico, que te contagie el movimiento, mionico, único, magnético, energético, mira bien cómo es que se baila esto. Bueno, pues ahí estaba entonces el baile exótico, Charlie, cuando hablamos de salsa urbana y digamos que de alguna manera el tema del movimiento salsero en algún momento se quiso poner a tanto reggaetón dentro de la salsa, pero pues también es una manera de mostrar que se pueden mezclar esos ritmos urbanos sin hablar mal de las mujeres y pues también llevando una esencia a la música salsera. Sí, hay algo muy importante que está pasando, sobre todo que la música va evolucionando, los jóvenes están trayendo nuevas tendencias, entonces hay que respetar la... la escuela, que es la salsa clásica, la salsa de Guateca, la salsa de Mata, pero si uno quiere realmente llegar a los jóvenes, que son los que van a consumir dentro de 10, 15, 20 años, que van a ser el ejecutivo emergente, el doctor, el profesional, hay que hacerle lo que a ellos les gusta y en estos momentos la función, todo esto que estamos llamando como volver a... o sea, empezar a mezclar géneros, ritmos y una cantidad de tendencias, eso es lo que está marcando la pauta y los Andrade quieren darle también ese toque, esa esencia y ese exótico que tenemos nosotros en las venas. Bueno, Iro, están preparando ya algún para... para el segundo semestre de este año, ¿con qué se viene ese álbum? Bueno, este álbum ya viene desarrollándose, queremos decir que llevamos ya casi un año construyéndolo, tuvimos la fortuna de todas esas personas con las que nos formamos, hablamos de Diego Galé, de Juancho Valencia, de Leo Morales, de Orlando Libreros, ir recogiendo dentro de todo nuestro trabajo esa esencia, ellos como ejecutantes ahora, e ir desarrollando una música que ya va bien adelante, tenemos un tema que viene ahí detrás, un Fiat Link que hicimos con Chucky Town, con Tostado, hay otro tema, digamos, que hicimos con otro reggaetonero que se llama Yel Seed, este tema que también lo sacamos en la versión de los Andrade y lo sacamos en una versión con Junior Jane y vienen otras cosas más, vienen artistas internacionales, artistas del underground, del hip hop brasilero, viene una artista chilena con la que ya hicimos, desarrollamos una canción, ella es muy exitosa en México, conocida como corista de Natalia Lafourcade, que se llama Mariel Mariel y vienen muchas cosas, la verdad es una carga, es una carga de esa necesidad que nosotros teníamos, de expresarlo de nosotros, de componer, aparte de eso vienen composiciones de nosotros, nosotros somos autores y cantantes también, tanto mi hermano como yo, entonces, ahorita que lleguemos a agosto, se van a dar cuenta que saquemos el disco, hay mucha gente que nos dice, ustedes están locos, en este momento discos no se hacen, se lanzan sencillos, si está bien, se lanzan sencillos comercialmente, porque nosotros hacemos la música por pasión, porque amamos la música y porque amamos la salsa, si vamos a sacar un disco, que nos gusta, que guarden la música y que la concedan. Por supuesto, va a estar en nuestras manos cuando salga al mercado. Charly, vamos a irnos con unos capelazos para seguir hablando un poco de otros temas muy importantes, pero es que hay una canción muy especial que graba usted con el Grupo Galé, de un álbum llamado Auténtico, la canción se llama, es una composición de un ciudadano de Marmolejo, Me Basta, la canción sirvió, dio pie, para que el Grupo Galé fuera nominado a un premio grano latino, que creo que es una de las máximas insignias que puede tener un artista latino, pues un pedacito de esa canción, Me Basta. Claro que sí, esto se grabó en el... Sigue dando de qué hablar y dice, Regálame una luna, aunque sea ajena, y un cielo azul bordado de lino y coral, tu corazón desnudo envuelto en azucenas, escriturado solo, para mí nada más. Y con eso me sobra, me basta, y yo no, yo no te pido más, solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas, eso me basta, solo me basta, que me entregues todo tu amor tan solo pido y nada más, eso me basta, y solo me basta. Solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas, eso me basta, solo me basta, que me entregues todo tu amor tan solo pido y nada más, eso me basta, solo me basta. Y por el lado de Jairo, que también hemos escuchado muchas canciones en su voz, hay una que me llama mucho la atención, porque además es un cover, y es una canción que puso en el panorama de la salsa, por lo menos en el centro del país, a Salsa Libre, la canción se llama Me Gustas, es una canción de Joan Sebastián, y pues por supuesto es bastante romántica. Bueno, sí, una canción que también grabé ese año, ese año, mira, un año de éxitos, tanto para mi hermano como para mí, una canción que se llama Me Gustas, y dice Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloja, me aloja el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, y me gusta tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, Me gusta todo, todo me gusta de ti Ustedes mismos dicen que las tremendas voces de estos dos señores Grandes intérpretes de la salsa en nuestro país Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de todo Porque, ¿qué les dice papá ya cuando ve que tienen ya formado esta gran asociación? Que es Los Andrade Que ya empezaron a hacer una música bastante... Ah, es el mayor Mi papá dijo, hijo No, mi papá se puso muy contento Y yo pienso que era el momento de que lo hiciéramos Y más que un padre, cuando un papá ve que los hijos empiezan a surgir en sus carreras A subir escalones Yo creo que es un orgullo inmenso Mi papá se siente más que contento Él dice, muchachos, me siento más que agradecido Qué rico todo lo que han aprendido Y ahora lo que están haciendo, pues que es de lógica de Los Andrade Presentaciones Bueno, presentaciones Te cuento que venimos de dos presentaciones muy importantes Una que tuvimos en Medellín Como un mano a mano también Entre el género urbano y el reggaetón Con Nicky Jam y Los Andrade Después arrancamos al día siguiente En la bien madrugaditos Para San José del Guaviare O sea, estábamos metidos en el medio de la selva Y increíblemente Te digo, se escucha muy bien la salsa Hay un asentamiento afrodescendiente bastante fuerte Mucha minería Y qué rico poder llegar a esos puntos A decirle a la gente Sí, es que nosotros, el que usted ve Que le gusta la música Somos de carnita y huesito Y podemos estar aquí con ustedes Sin importar cuáles fueran las condiciones Ni ambientales, ni nada Simplemente ir a compartir con la gente Cantar un concierto que fue maravilloso Bastantes horas de viaje Pero que nos trae una satisfacción Ahora estamos acá en Bogotá Nos presentamos el próximo viernes En el sitio Tabú Vamos a compartir allá Vamos a hacer una presentación del video de nosotros Que además los invito a que se metan a la página de YouTube Busquen Los Andrade Y pongan Exótico Exótico Los Andrade Y van a encontrar el video Un video maravilloso Y de aquí vamos para Medellín Vamos a Medellín Estamos la semana también haciendo Haciendo una Algunas presentaciones En programas Y ahí arrancamos para Quibdó el 20 Después de Quibdó el 21 Tenemos en Condoto Y así continuamos Hasta esperar Que ya nos viene muy cerca Nos viene muy cerca La Feria de las Noches ¿Cuándo van a ver el Mundial? ¿Cuándo vamos a ver? Bueno vamos a verlo Porque en todo caso Usted sabe que estamos conectados Con lo del Mundial Inclusive Aprovecho la oportunidad Para contarle a la gente Que tenemos Escucha ¿Te acuerdas que hay programas Por ahí donde tiran baldaos? Sí Acá también Y nosotros tenemos nuestro baldao ¡Cuíralo! ¡Cuíralo! ¡Ahí tiene su baldao! El balón de Los Andrade Es que lo que vamos a jugar el Mundial ¿Cómo se verá que en la casa En otro vive el fútbol? Bueno hay una cosa muy importante Pero muy importante Que los grandes amigos de nosotros Como Miñá Como Cuadrado Como Jame Rodríguez Como Ospina Que están en la Selección Colombia Que son la titular Ya están bailando exótico Ya tienen exótico en sus casas Ya han estado con nosotros en fiestas Yo creo que Por medio del Facebook Charlie Andrade Jairo Andrade Los hermanos Andrade Los Andrade Los Instagram Han visto que Grandes jugadores del Nacional Estuvieron varios del Nacional Sherman Medina Farid Ortiz Norricho Estos manes dijeron Ya va a bailar Es exótico Rangel que se va para México Y dijo Voy a pegarlo en México Jonathan Álvarez Que dijo Muchachos Peri verá Que el equipo que me coja Va a poner a bailar exótico Los amigos del Millonarios Del Santa Fe Todos están Los jugadores de fútbol Muy pendientes De los Andrade Y de la exótica Además Vamos para el Mundial El exótico se volvió también futbolero Así es Bueno muchachos Gracias por haber venido hasta acá Entonces como esto es un brazuca Los otros nos llamamos Los Andrade Muchachos Muchas gracias por haber venido Gracias por pegarse en un paseíto hasta acá hasta Soacha Acompañarnos Agradecer también a la gente de periodismo público Que nos salió sus puertas Para poder hacer esta entrevista Y por supuesto Ya saben Las puertas siempre abiertas Y cuando quieran venir acá Aquí siempre nos estamos esperando Así que pégate del baile exótico Que te contagie el movimiento Piónico Único Magnético Energético Mira bien como es que se baila esto Para que se siente el movimiento Grita Zumba Pa' que te contagie el ritmo intenso con el golpe Deja que tu cuerpo permanezca y grita Zumba Golpe Zumba Golpe Exótico Aunque a mucha gente le parezca Conmigo Sigue el lenguaje de tu cuerpo Es lógico Vámonos Te quedes sin bailar Lo exótico Exótico Ellos son Los Andrade Dios mío Que sabor es de estos señores Muchachos gracias Gracias Las puertas siempre abiertas Y por aquí esperamos pronto Tener conciertos de Los Andrade Su papá vino acá Y se presentó Y llenó el parque de Soacha Hace unos años Vamos que usted está mal Así que sí Vamos a estar en Soacha Esperamos Todas las invitaciones Vamos a estar aquí En este pueblo Que nos encanta Esta magnífica ciudad Yo digo que esta es la locura Así que www.losandrade.com www.losandrade.com Ahí estaba Los Andrade Que pasaban por supuesto Por los micrófonos Y las cámaras de Canal 10 Y yo me quedo con el fútbol De Los Andrade Ponga a gozarla y suba Exótico y como güey Vamos güey Decime vamos 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 Usted ve Canal 10 Televisión comunitaria para todos